Lo nuestro es esforzarnos cada día para conseguir nuestras metas. Lo nuestro es avanzar hacia el futuro y escuchar la voz de la experiencia. Lo nuestro es conservar nuestras raíces, siempre dispuestos a descubrir algo nuevo. Lo nuestro es conquistar cada día sin perder de vista nuestra historia. Lo nuestro es vivir en una tierra privilegiada. Porque nuestra forma de entender la vida es simplemente única. Canal Extremadura. Orgullosos de lo nuestro.